Apenas tres días de iniciar el año 2018, las expectativas de la población en torno a la gestión de las autoridades continúan siendo negativas, pues en el marco de las opiniones generadas, desconfían totalmente y la percepción en torno a las ejecutorias no es nada positivo. No, yo no espero nada de esa gente, lo que se ha esperado siempre, delincuencia, corrupción, es lo que el PLD ha traído aquí porque esto no estaba así, pues eso es lo que yo espero. Bueno, fíjate, uno está tan decepcionado con estas autoridades que uno no puede adivinar con lo que van a venir. Yo no tengo esperanza de que vaya a mejorar la situación porque en realidad ya es una norma establecida por este sistema. Es decir, ojalá el pueblo se empodere y pueda dar al trate con estas autoridades que nos gastamos. Que trabajen bien, que respetan bien. En algunos aspectos hacen referencia a la falta de liderazgo y compromiso de los políticos en la solución de las principales problemáticas que afectan al país. Yo espero de que las autoridades apliquen política pública que realmente favorezca al pueblo dominicano. Si no lo hacen así, yo entiendo que el pueblo tiene que empoderarse y a través de la lucha sistematizada reclamar de que eso se aplique. Además, nosotros esperamos de que los corruptos se han llevado a la cárcel de la República Dominicana y que los bienes que ellos se han robado, que son del pueblo, deben de devolver. Y esta ha sido la respuesta de ciudadanos consultados en este municipio de San Francisco de Macorís en relación a las autoridades. A pesar de que hay puntos encontrados, unos abogan por cambios importantes en el sistema político de la República Dominicana, en tanto otros no tienen esperanza de que las autoridades puedan realizar cambios en el país. Para NTN, Joan y Paulino.